No sé ni lo que tengo, o sea, pero mucho, pero mucho, o sea, igual tengo infinito, no sé, yo voy al banco y digo, vete chato, si ya sé que hay, si no se va a gastar, o sea, vale, hostia, un ruido insoportable todo el rato, además, luz negra, dice, ni tan negra, no se ve ni hostia, hay una luz así como moradita y tal, que se te ven los dientes así, pues muy blancos, sin pasar por el dentista y tal, es para quedarte a vivir ahí, si tienes la dentadura llena de tabaco y tal, ahí de puta, vale, y si llevas calzoncillo de algodón como yo, y para ahí te abierta, enseguida ves y cubres, vale, cumple la función, la lucecita, pero luego hay unos rayos flaseantes matacerebros, o sea, estos, es que, estás abriendo y cerrando los ojos, no soy yo, te juro que no soy yo, me cabe la puta, te vas a lean y te ves la mano así que dices, a ver, si acierta un meme encima, me cabe la puta, y al final, pum, la ley del gatillo, la última gota y tal, zonzoncillo, y sales por la marcha, y por eso, tenía unas ganas de venir y compartirla con vosotros, porque me vais a entender como nadie, porque todos los que habéis venido aquí, tenéis el mismo problema que yo, bueno, ya sabéis de que soy, ¿no? soy infiel infiel como vosotros que maravilla por fin puedo hablar así a la cara porque a mí me gusta decir las cosas de frente oye, yo voy de frente, a mí no me gusta engañar no me gusta, hay gente que se oculta bajo una ridícula peluca o unas gafas, ¿pa' qué? no, no, las cosas a la cara infiel, no pasa nada no pasa nada, porque eso no se elige, eso de repente te toca te toca, sí, te toca como te toca el sarampiomo, te toca la lotería, hija tú no te lo esperas, la mayoría de las veces te pillan bragas oye, mira, en bragas, nunca mejor dicho ojo que yo no soy una tía de esas lanzadas no os vayáis a pensar, ¿eh? no, no, yo mi primer beso me lo digo en 32 años nada, hace nada, hace un par de añitos jaja, no, sí